Mi cara se cayó Esta paja esta Esta chévere Ah si oye perdona si Si te da un poco lag pero Vale la pena Son demasiados pero vale la pena Vale la pena porque esta paja de arena Que tenga zombies infinitos sabes Si ahora me acabo de poner mas Si si esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible No puede ser No puede ser Tu eres la carnada y los matas arriba Ah me estas jalando Oye estos malditos desde cuando aprenden a jalar Me jalaron Me han jalado Me han jalado Matanza Espartanos Cuan es nuestro lema Eh El público quiere mas Quiere mas Quiere salseo Quiere salseo Este Quien que me estan diciendo Eh quiero tu ropa Quiero tu ropa Te quiero Te quiero mucho Te quieren que al gato Te quieren que me quiten el traje Pero no es enderman Es enderman no se de eso gratis Tienen que sufrir Quitarles el alma Y despues ya No no mentira Chicos si van a un bosque me van a ver por ahi Asi que Ehhh Ehhh Hola A ver tenemos mas cosas que no se que Mira tengo una pala con eficiencia 2 Fortuna 1 Y rompibilidad Una pala Si una pala Una pala Mmm Me tengo una pala y cierro con nada Tengo Jajaja Ese es un mundo de zombies alrededor Ese es lo que tienes Te vas a comprar todas esas pociones Me hacen cosquillas Con la pocilla Estoy yendo por los francos Chao Franco Chao Franco Y estoy yendo por lo demas Porque se ve que tu no No eres suficiente Madre mia cuantas de trajes Dice que te mato un zombie pero no lo viste Comemos Y seguimos matando Hasta que se de ropa el hacha Casi se me rompe el hacha Creo que es momento de volver a la base A la base A la base Chao Oh yope Se me va a romper el hacha Hay que ver casi te lo tengo Aprovechemos el loot Me van a matar yo sabes Au me dejaron con un corazón de inmedio Genial La pala La pala La pala es mi salvación La pala es mi salvación La pala es mi salvación Tengo una pala con fortuna Así que me va a dar cositas Me va a dar cositas Me va a dar cositas Esta un poco facil esto Para ser dificil Si morimos a cada rato Pero esta paz Como que Convention Si A una pala es mi salvación De una pala es una pala El arco de los dioses El arco de los dioses Puso arco de los dioses pero me mataron Hay un esqueleto con la armadura de agua Y que tiene, no son tan duros Mi espadita, cosita Me están untando, así ya se me rompió la pala también Me consiguió una papa Me voy a atender Me voy a atender, no tengo arma Es que no tengo arma, ya no puedo No puedo más, no puedo más Tengo que ir a la tienda, dejar cositas para todo Tengo arco con poder 1, ¿lo quieres? Cuidado 6 cabezas de creeper, 2 de oro, esto y esto La de nivel es que voy a conseguir esto y nivel 50, ¿y tú? ¿Y yo? Yo estoy en nivel 57 Estoy en nivel 57 yo No sé cuántos zombies me he matado, ¿sabes? Esto ya me perdía cuenta ya Pero según eso es 327, así que me mataron 327 zombies Lo cual es poquito Pero, está bueno A ver Voy a comprarme más niveles de experiencia Oe ¿Qué cosa? Dice, estoy dando 25 esmeraldas por 5 niveles Ah, soy gilipollas Es al revés Algo de ayuda no me vendría mal Sí, sí, es que estoy vendiendo aquí mis niveles Mis esmeraldas Para que me den niveles Ahora sí Ahora tengo suficiente para... Espera, ahora me voy a comprar un arma Que no tengo arma, ¿dónde era? Ahí está, weapons Weapons A ver 75 niveles Ah, mira, puedo comprarme cosas encantadas Mmm Au Perdona, perdona A ver Looting Looting y... Este es maler Looting Notback Aspectos de fuego No, me mataron al toque A ver, ¿qué me sugieres? Es que aspecto de juego nos va a quemar Esto Ahí estamos Ahí estamos Me voy a comprar una de repuesto por si acá Au Ahora sí Vendieron Voy Voy ¿Dónde estás? Es que está comprando, vendiendo, canjeando, haciendo trámites Lo de siempre Había como a romper aquí, romper Toma Me ataron Eh, Giman Yo comí de azúcar manzana Y ahora sí, ataque ¿Dónde estás? Sí, pues ya Sí, pues ya Te quería dar por detrás, ¿se podría decir? Sí Oh, sí Todos los que tengan la armadura, déjame hacia mí Esa va, ahí como Estás ahí como un pino Te voy a ver mi cámara Te estás ahí como una Ahí como un hit Ahí Muriendo Yo también voy a morir Mirá, el Terecito No, por el arqueo no puedo hacer Terecito, bien Coño Ahí estamos El ceo ha sido Ha sido matado por un esqueto Esqueto Gol Ahí está Parkour, parkour Para sus ojos Vamos, vamos, vamos Muere, 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 muere No, el de la armadura es mío El de la armadura es mío, tío A ver, tienes armaduras Supongo que tienes armaduras Porque te he visto coger una ¿Tienes? Tengo todo menos el peto Te compraré algo, hijo Yo te compro algo Vamos a la base No tienes nada Oye, o tienes esmeraldas Cómprate algo Vamos de shopping un momento Pero esto Todo tiene que ser grabado Porque si no me llegas Enchante en shop Interesante ¿Desde cuándo los monstruos Sueltan cabezas de creeper? No, es que cada ronda 5 Te dan una cabeza de creeper Por eso hay que le da el botón Pero ya Por eso yo tengo 7 ya Si, si Como tú le diste el botón Entonces se hace Para las botas ¿Qué haces eso de...? 5 veces 5 veces de creeper más Es loco Bow Sword Sword Smite 30 niveles Lo que tengo Toma Y rompí a 10 Agudeza 5 Olpeo 2 Botín Botín 10 Ya está Sharnes No, no Nivel 30 ya no Voy a Yo voy a dejar Todas las cosas Que tengo encima Porque madre mía Tengo un montón de cosas Tengo un Un mogollón de cosas Esto, 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 esto y esto Uy Tengo un peto de cuero ¿Lo quieres? ¿Peto de cuero? Sí Agármelo por favor No, no Ya, ya, espera Estoy reciclando